Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema con la raya arriba, en este esquema se lee 16 entre 5. Para dividir, viendo esta primera cifra, vemos que es menor que el de afuera, entonces no alcanza, así que juntamos con el otro. 16, ahora sí, ya no es menor que el de afuera, 16. Podemos empezar entonces con 16. 5 por cuánto me acerco a 16 sin pasarme? 5 por 4 se pasa, así que por 3 que viene arriba. 5 por 3, 15. 15 debajo para restar. La resta es 1. Como ya se restó y no hay número que baje ahora, ahí podría terminar. 1 sería el residuo y 3 el cociente, pero como vamos a continuar hasta los decimales, seguimos. Como no había número que baje, se completa con 0. Cuando así completas con 0, de donde no había número que baje, va a punto acá arriba. Ahora, 5 por cuánto para 10? Por 2. 5 por 2, 10. Restamos y queda 0. Cuando queda 0 al final, ahí termina. Y la respuesta, 3.2. Y listo, ahí queda.